Yo vivo aguitado y no me puedo alegrar Por un amor eterno que no puedo olvidar Pensaste vacilarme y te voy a vacilar Se me hace que al infierno te cuernos vaya a dar Despensenme chavitas, mi oficio es cantador Con eso me mantengo y también de pescador Pues yo extiendo mis redes para poder pescar Las cruchas y las jaivas que caigan al moral Yo nada desperdicio, yo todo se apreciar Las cruchas pa'l almuerzo y las jaivas pa' cenar Ahora verán pelonas, las vine a noticiar No más por ser tan bonas, las voy a vacilar Hasta los ya casados les gusta marear Y si los hayan mansos, los echan al coral Le dicen yo te quiero con todo mi querer Y hace algo de que el mezquilar ya la mujer Desvélate bailando, sabiendo material Con sus sabroso caldo nos hacen saborear Por eso yo estoy gordo y voy a rebajar Con mi sofá del toque para poder andar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!